¿Qué es la constituyente? El proceso revolucionario ha ido avanzando y nuestra constitución en todo su estamento, que es maravillosa, tiene situaciones articuladas que requieren de cambios por el caminar, el transcurso que ha llevado el proceso revolucionario. En lo particular creo que la constituyente, su esencia debe ser eliminar el estado burgués. Entonces, pienso que es el obstáculo para que avance los logros que se han hecho en revolución. Si ese estado burgués no se elimina, porque no es cambiarlo, es erradicarlo, no va a haber avance posible. Y en cuanto a nosotros como pueblo, creo que estamos llamados a participar, no solo votando, sino vigilante de lo que cuando se conforme la asamblea constituyente, ahí se discuta y se decida. Y que estemos pendientes de que nuestras propuestas sean llevadas, ¿verdad? No solamente que lleguen, sino que sean aprobadas, porque nadie es más sabio que el pueblo para hacer sus propuestas. Es lo que creo que debemos estar vigilantes y no solamente ir a votar. No es que la constituyente no vaya a resolver muchas situaciones, porque nosotros vamos a hacer cambios que requieren nuestra constitución. Pero no es verla como una panacea, porque ahorita hay cosas que resolver, como tanta especulación, con los precios que uno no ve, que el gobierno actúe. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que yo no lo llamaría guarimba, sino que el fascismo, aunque sean focos, que no creo que sean pequeños focos, hayan tomado las ciudades importantes de Venezuela y creo que la actuación del gobierno ha sido tímida. Y no podemos dejar que llegue la constituyente para resolver todo lo que esté por resolverse en nuestro país. Esta declaración la voy a dar como actor político, miembro de María Socialista, porque aunque pertenezco al equipo de Aporrea.org, Aporrea es una página que reúne a la diversidad del chavismo, de gente que defiende la idea del proceso revolucionario bolivariano, pero donde hay distintas concepciones, desde las que son más apegadas al gobierno hasta los que estarían, si se quiere, en una línea de oposición de izquierda en el marco de la revolución bolivariana. Así que yo en particular sobre la constituyente opino, en primer lugar, que hay que defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esta no ha sido agotada y que además no se está cumpliendo. No me puedes ofrecer una nueva constitución si no cumples con el proyecto que está en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y luego está el tema de cómo convocas tú a una constituyente. Si la vas a convocar sin consultar al pueblo sobre si es necesaria o no es necesaria, si la quiere o no la quiere, estás en contradicción con lo que es el poder originario popular, con el soberano. Y si tampoco te comprometes a consultar el resultado, la constitución que va a quedar, pues estamos en la misma. Y por supuesto que la constituyente además tiene para mí un propósito, que es concentrar poderes y tomar medidas desde esa concentración de poderes. No es para la profundización de la revolución bolivariana ni para la profundización de la democracia participativa y protagónica. Es en el contexto de un retroceso, de una contrarreforma, de algo que va en el sentido contrario a la revolución bolivariana y a lo que vivimos con Chávez. Y hay ejemplos. Mira, menciono siempre que el presidente Nicolás Maduro dice que uno de los temas, el tema número 9 que él propuso para la asamblea constituyente, es el tema de la salvación de la vida en el planeta, el clima, como lo que estaba en el objetivo 5 del programa de la patria. Y resulta que él dice que en la constituyente van a defender el ambiente, los animales, la biodiversidad, cuando resulta que el ministro Arreaza que dijo eso es cabeza del proyecto más agresivo, depredador y amenazante contra la naturaleza en Venezuela, contra las fuentes de agua. No han consultado la constitución para el impulso del arco minero del Orinoco. No han presentado los estudios de impacto ambiental y sociocultural. No han obtenido la aprobación de los pueblos indígenas en sus propias lenguas. Es un proyecto con transnacionales que algunas las echó Chávez de aquí como Gold Reserve. Es decir, no es un proyecto de soberanía, no es un proyecto antiimperialista. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿para qué quieres la constituyente si estás haciendo al revés? ¿Para legitimar eso? Esa es la pregunta. Yo creo que no es pertinente en este momento porque más bien lo que pienso es que lo que hay que mejorar es la constitución. No es cambiar la constitución, es hacerla cumplir. Es que la constitución es un proyecto de país que fue validado con una cantidad de votos, como es un momento importante. Incluso los que no estuvimos de acuerdo, no estamos de acuerdo con las formas del gobierno o del gobierno, en su momento, nos hicimos nuestra constitución. La defendemos. ¿Por qué? Porque creemos que es una constitución que en este momento refleja al colectivo, al país que somos. Y una constitución en ese contexto, impuesta o promovida desde una parcialidad política puede ser absolutamente incómoda. Gracias. 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 Gracias.